y qué tal amigos cómo están espero que se encuentren bastante bien bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal vamos a hablar sobre las pasivas el día de hoy y bueno estoy seguro que en más de una ocasión si eres nuevo o bien todavía no tienes como que el conocimiento suficiente en el juego en algún directo vídeo de mavi future fight has escuchado el término o bien la palabra pasiva que es como tal una pasiva una pasiva prácticamente en mavi future fight es una habilidad que prácticamente nos daría o bien se desbloquea al subir a nuestro personaje al nivel número 4 en estrellas esta pasiva es importante en cierta parte ya que algunas de unos personajes sirve para potenciar a los aliados de tu equipo mientras que otras pueden servirte para potenciar a ti mismo o sea se potencia a sí mismo el personaje o bien cierta pasiva sirve para resucitar o simplemente es una pasiva cualquiera que digamos adquiere o te da una bonificación a tu personaje oa tus aliados y bueno esta es la pasiva siempre se va a mantener en lo que sería nivel 1 por ejemplo aquí en lo que sería estar lord nos daría una pasiva que se aplica a ti eso quiere decir o sea cuando vemos la palabra se aplica a y te aparece ti quiere decir que se aplica a sólo a este personaje sin embargo cuando vemos el término de se aplica a tu equipo obviamente se refiere en general a tu equipo ojito las pasivas como en general no solamente sirven para potenciar a tu equipo hay algunas pasivas que solamente sirven para potenciar a cierta cantidad o bien cierta por decirlo rosa de personajes por ejemplo la pasiva de war machine en este caso nos daría lo que sería a todos los aliados pero se aplicaría en cierta manera a los aliados tecnocinéticos que serían personajes por estilo de armadura como ironman ultrón holdbuster y el propio war machine ahora sí como dije hay pasivas que sirven para potenciar a tu equipo pasivas que te potencian a ti mismo pasivas que te ayudan a revivir como la pasiva de null la de sentry y la de mefisto que prácticamente pueden revivirte y hay otras pasivas de plano que nada más sirven o bien como que no hay mucho interés y bueno hablamos como tal para que servirían estas habilidades pasivas casi por lo general esas pasivas se usan en ciertos equipos casi en general es más común verlas en el tema de pvp pongamos el ejemplo más claro personaje que casi por lo regular te llegas a encontrar en todo tipo de equipo pvp colosus y por qué es esto prácticamente es por el simple hecho de la puramente pasiva que si nos damos cuenta prácticamente no reduce el daño de la facción supervilleno y superhéroe lo que quiere decir que en pvp el daño que vas a recibir será mucho menos que el que recibiría sin este equipamiento o bien si la pasiva casi como de regular como ya dije vuelvo repetir las pasivas usen para potenciar a tus aliados y ahí la importancia de estas habilidades como dije siempre se van a obtener al llegar al nivel número 4 de estrellas en cualquier tipo de personaje ahora hay personajes que como tal no tienen pasiva sin uniforme y requieres comprar ese uniforme para que se activa esta pasiva o bien hay personajes que de plano desde que salen sin uniforme ya tienen esa pasiva y son meramente como que digamos no necesario subirlo al nivel 4 o bueno al nivel máximo para que pues te pueda ayudar evidentemente es forzoso subirlo al nivel por lo menos es estrellas al nivel 60 porque prácticamente es como que para que persona que pueda entrar a lo que sería este evento y bueno prácticamente hay diferentes pasivas hay pasivas para potenciar como dije en general a tus amigos a pasivas para potenciar a cierta raza de personajes como la de warmachi pasivas como por ejemplo la de tax master con su uniforme que potencia sin o si mal a los personajes que poseen digamos maestros de armas ahora sí es el tipo de ir variando de momento en este vídeo no voy a decir los mejores personajes con pasivas ya que el vídeo sería muy largo y eso lo quiero hacer aparte otra cosa muy importante que se puede regular el personaje que tenga un liderazgo de potenciar o bueno de darse alguna modificación buena como por ejemplo este error que prácticamente nos da lo que sería el aumento del ataque de energía en 55 por ciento pues que se puede regular como dije personajes que igualmente por su liderazgo apoyan y ayudan casi puede regular esos personajes poseen algún tipo de pasiva muy buena el caso más conocido que siempre va a estar en el juego es el cíclope tiene excelente liderazgo excelente pasiva que prácticamente ayuda mucho a los personajes tipo de detonación obviamente aquí hablamos de 7p porque si estos personajes pero regular tienen un 7p exclusivos para ellos que sería nada más y nada menos lo que sería el 7p de percepción que digamos es un tipo de pasiva este 7p que prácticamente sirve meramente para potenciar a nuestros amigos esa es la palabra las pasivas solamente sirven para potenciar a nuestros aliados en nuestro equipo ya sea eliminando mermas potenciando cierto ataque a mejorando todo reduciendo daños aumentando la vida o cosas y prácticamente esto casi la pasiva como dije casi por regular cualquier tipo de personaje que posea alguna habilidad de liderazgo con potenciadora pues va a poseer una pasiva de ese tipo estos personajes requieren un 7p de percepción ya que prácticamente sería por llamarlo así otro objeto otra cosa para aumentar más y potenciar más a nuestros aliados y bueno esa ha sido la explicación de que es una pasiva dentro del juego espero que les haya quedado claro si tienen alguna duda pues me pueden decir en los comentarios y yo con todo gusto les voy a responder lo más pronto posible como dije esto solamente es como que la introducción a que es una pasiva dentro del juego próximamente ya haré su vídeo respectivo de personajes con mejores pasivas y personajes metas en pasivas para que los armen y los puedan ocupar prácticamente pero bueno ha sido todo por este vídeo espero que les haya gustado como siempre si es así no olviden de apoyar este vídeo con un like suscribirnos al canal compartiendo el vídeo sígnome en mi instagram y en mi tiktok y bueno sin más tracciones me despido por aquí y los veo en la próxima vaya a todos y